bueno chavales y chavalas bueno aquí tenemos aquí productos españoles solera de la marca solera está viviendo un poquito en general el cuadro de la vivienda en una caja de 200 x 200 arriba y abajo vamos a poner lo que es el pavo el pan normalmente suele ser una casa más grande y yo he buscado una más pequeña porque aquí que no que no sea tampoco esto un burto esto es por estética lo pondremos más para la zona de abajo a la caja del pavo en general telecomunicaciones tiene que llegar por la izquierda le voy a poner un tubo de 32 que el general que viene del operador de fibra óptica de la calle también llegará el vídeo portero la línea de alimentación vídeo portero y a lo mejor dejamos un tubo de reservas por si acaso el cuadro general de la vivienda cuadro marca solera productos españoles este cuadro en concreto creo que es de 46 elementos porque 46 elementos porque entre que nos juntamos ya desdoblando circuitos como el c4 que si ahora tenemos que llevar líneas de depurador y demás de líneas de exterior sobre tensiones diferenciales rearmables que hay que diferenciar rearmables a la nevera que eso yo no sé cómo el reglamento de baja tensión todavía no lo ha exigido el diferenciar rearmables para la nevera yo creo que es fundamental yo se lo voy a poner y cada vez más gente lo está poniendo es que lo más útil hay cualquier mal modo cualquier cosa que se va a la luz de la vivienda te vamos fin de semana cuando vuelves la comida se ha echado a perder con un rearmable no tenía ese problema aquí entraremos con un tubo reforzado de 40 más o menos y 40 y una manguera había pensado de ahora mismo de 7 cabezas de 2 x 10 manguera y la mil voltios de 2 x 10 ahí tenemos digamos que la casa está como en dos ramales a la parte izquierda de la casa salimos con tres tubos de 32 y para la parte derecha salimos con otros tres tubos de 32 vale va por allí y por allí y por allí hasta que haya caja tenemos eso por tanto por la izquierda como por la derecha con tres tubos de 32 porque tres tubos de 32 dirán ostia menolín te has pasado no no me he pasado uno es de la línea eléctrica otro el que se va a reservar para telecomunicaciones cables de red el cable de televisión y otro pues para la línea de placas solares el vertido la vuelta que viene del inversor de las placas solares para inyectar en el cuadro le deja un tubo aparte de 32 vale lo he preguntado lo pregunté en el foro de electricista lo pregunté también el foro de energía solar y me habéis dicho que a lo mejor no sé cómo van de hecho lo montará es una empresa yo he dejado la preinstalación agradecer al amigo alfonso del canal estriar que ha sido el que me ha recomendado el tema de la instalación para las placas solares el que me ha dicho de que el inversor que tiene que estar lo más cerca posible de la subida a las placas solares así que alfonso muchas gracias ya más adelante el motor del coñazo para preguntarte más cosas pero vamos yo quiero facilitarle lo máximo la instalación a la empresa que venga a montar las placas solares esto es un detalle que se dio cuenta en los comentarios del vídeo anterior eduardo gonzález nos dijo que cómo es posible que aquí en córdoba en andalucía en la otra punta de españa este esta pegatina de la empresa edp y ahora después haré un poquito de investigación a ver la empresa edp se ha cambiado de nombre si no cambia de nombre cómo puede llegar a esta pegatina de mantenimiento aquí no lo sabemos creemos que el antiguo dueño no tenía relación con nadie de ahí de esta empresa no lo sabemos pero bueno gracias a eduardo gonzález se da cuenta el detalle y es muy curioso yo no había hecho cuenta yo pensaba que una pegatina de una promoción de lo que sea de algo de endesa ya está puede ser puede ser que no lo sabemos que como este barrio un barrio con fábrica cerca industrial relacionado con el mundo de la electromecánica pues puede ser que antiguamente había mucha gente en esta fábrica de ahí del norte de españa y no sé por lo mismo tenía aquí familia o vino una vez aquí alguien hace alguna reparación idea aquí pues más o menos lo normal de una vivienda ni familiar vídeo portero vale no deja aquí la pantallita para vídeo portero porque vídeo portero portero porque como la fachada la portería opaca no tendrá la más transparente ni tendrá ni es de rejilla ni nada pues aunque cuando llame a alguien por lo menos que le vea la cara si pone un portero normal cuando llamar que tú te asoma por la mirilla y está la puerta no ve a nadie conmutada de aquí del pasillo conmutada del salón que ahora la veréis también punto de luz de aquí de el pasillo el salón más o menos es como si estuviera digamos en dos partes y le deja un punto de luz allí más adelante otro punto de luz el punto de luz lo puesto en un tubo de 20 porque él ha puesto con tubo de 20 para el reglamento dice que 16 ya lo sé que dice 16 pero yo soy así de maniático le doy 4 milímetros más para asegurarme de que el día mañana se queda ampliado hay que meter más cables ahí en ese testero como sabéis que como bien dice el reglamento a la base de enchufes a 30 centímetros del suelo la parte baja toma de toma de internet y televisión y un par de enchufes y en aquella zona pues más o menos igual también la otra parte del salón que como he dicho antes tanto una parte como la otra la tenemos aquí conmutada como todo el extremo en otro con su tecla doble y este pues este pequeño pasillo esto de aquí pues ya veremos si se acaba un punto aquí o sólo con este suficiente ya veremos ver cuando pongan el techo que vas a explotar a ver cómo cómo se queda la encendida los tenemos aquí enchufe digamos de uso barrio fuerza genera a 30 del suelo las llaves chavales como ya sabéis según el reglamento interruptor y conmutadores a unos días del suelo la parte baja otra cajita de 200 porque 200 porque ya habéis visto que yo entro con 3d 32 salgo con 3d 32 y aquí alimentamos los dormitorios vente para acá que veas un poquito el mini pasillo tienes tu conmutador tu punto de luz y tu otro conmutador tanto si sale por una habitación por otro como por otra para no salir a oscura ni volver ni idea lo encendido puedes encender y apagar vale tenemos aquí un pequeño dormitorio base de enchufe de uso barrio de fuerza general toma de televisión y toma de red aquí vamos a poner un conmutador abajo un enchufe en este extremo vamos a poner lo mismo una mesa de trabajo enchufe de usos varios televisión e internet vale la típica mesita por si está estudiando está trabajando que tenga para tu calefactor a los pies tu portátil el conmutado también a 110 esto que veis aquí esto que veis aquí esto es la preinstalación que se van a poner los cassettes los cassettes del aire acondicionado esta preinstalación esta regola que veis aquí hecha con radiada esto supongo que es para el desagüe vale para unificarlo aquí venimos digamos para acá el cuarto de baño el cuarto de baño mira que buena ventana tiene el cuarto baño yo no tengo ni ventana a mi piso aquí esto que es el hueco para poner a los botes aquí enfrente pues tenemos pues lo normalito no aquí enfrente por lo normalito punto número de espejo enchufe a a 110 y enchufe y llave de la luz o sea digamos interruptor doble con doble tecla para punto de luz espejo y el techo vale seguimos seguimos las puertas puesto un puntazo tengo que decir los chavales yo desde que lo tengo mi piso a mí me ha encantado las puertas con encastradas con el cassette las puertas correderas está una maravilla esto es uno de los mejores inventos que han sacado para ahorrar espacio comodidad limpieza a mí lo que más me gusta imaginaros aquí en este pequeño espacio se llegaba a las puertas que sería esto dormitorio de matrimonio dormitorio grandecito con dos con dos ventanas grandes que tienen que reformar mirar todos los tubos que llegan a la caja del salón vale ese que veis arriba es para el cassette de la preinstalación del aire acondicionado que le han dejado ahí le tienen que hacer la regola y empotrarlo conmutador normal en enchufe y ahí en el testero del cabecero pues ahí ya llevará un conmutador de cruce por ejemplo la izquierda y un conmutador normal a la derecha al lado del conmutador un enchufe de alumbrado con la línea de alumbrado línea de uno y medio y abajo pues un enchufe también de alumbrado porque le hemos puesto un enchufe abajo manolo es que con uno arriba es suficiente no lo suficiente porque la experiencia nos dice que ese enchufe casi siempre casi siempre va a estar ocupado con la típica lamparita de la típica lamparita de la mesa de noche pues entonces enchufe la lamparita y de atrás y de esto enchufe arriba libre para lo que quieras tiene se queda el cable escondido no tienen la lamparita ahí con el cable por lo alto de la mesita ahí serpenteando que se ve ese muy feo y aparte que tiene ahí para enchufar lo que sea primero que quiere enchufar un despertador quiere enchufar móvil en un momento dado quiere descargar una tabla o está leyendo el ebook lo que sea yo la verdad que lo veo muy práctico el punto de luz tuvo de 20 ya sabéis que piden 16 yo pongo 20 porque soy muy rico esta es una regola para poner unos enchufes que van a ir aquí más o menos salvando un armario que vaya aquí salvando un armario que vaya aquí aquí vamos a poner un enchufe de uso varios con su toma de televisión un enchufe ahí también un enchufe de uso varios por si quiere enchufar una lamparita en la cómoda no sé el típico espejo electrónico este para maquillarte el enchufe para la bola de bruma la famosa bola de bruma ¡Gracias por ver!